...nos da bronca, ¿cómo están? Hola, yo para mí es partido, si bien es la última pelota en la que se le tiene en juego, los errores que tuvimos durante todo el juego, es esta pelota, digamos, no hubiéramos permitido 43 puntos en primer tiempo, no llegamos a este final. Así que yo me prefiero quedar con el primer tiempo nuestro, que con la definición que puede ser para cualquiera. Bueno, ella había sacado una cierta ventaja, con los inmediatos perseguidores, ahora de vuelta se vuelven a aparejar en la tabla. Sí, este es un encuentro muy parejo, donde las localidades son fuertes, así que creo que falta mucho todavía, faltan cuatro fechas, puede pasar de todo, nosotros seguimos defendiendo de nosotros, que es muy importante. Bueno, lograron ellos por momentos capitalizar la marca sobre Alcuña y Mascaró, que son por ahí los jugadores que absorben mucho el juego de Villa, se soltaron algunos, pero igual fue un partido de goleos muy bajo. Sí, como te decía, en el primer tiempo hubo más goleos, en el segundo hubo menos, creo que se ha puesto un poco más la defensa. Pero bueno, estos son partidos, digamos, que ambos equipos estamos jugando para tratar de mirar para arriba y no para abajo, y son como finales. Gracias, Ramiro, y bueno, a seguir adelante. A ver, muchas gracias a vos.